...y no, tan mejor era inorgánico hasta este momento, pero que va a ser cada día mayor y orgánico entre las dos áreas, teniendo en cuenta fundamentalmente que formamos parte de una gestión, la del Internet de Yustosi, gestión que por supuesto apoyamos todos y que hemos venido desarrollando en los últimos casi seis años. Bueno, la idea surge después de algunas charlas que hemos tenido con el secretario, con Iván Fernández Garrido, teniendo en cuenta el desenvolvimiento que hemos tenido durante el año, las dos áreas de cada selección legislativa, increíble, ya estamos a menos de dos meses de la selección de octubre, y al cierre del año. A veces se da una situación particular, con digo, estamos permanentemente comunicados porque el interdiente nos convoca o porque nosotros nos encontramos a charlar y analizar algunos temas de la gestión, pero si bien en algunos casos se da, no es muy común que las dos áreas interactúen y en algunos casos trabajamos en temas comunes y hace falta seguramente dos vueltas de tuerca para intercambiar ideas, potenciar nuestro trabajo e interactuar porque trabajamos todos para el mismo jefe comunal, que es nuestro intendente municipal. A esta reunión seguramente va a haber una sucesión de reuniones en las cuales trabajemos sobre temas puntuales y yo agradezco a Diego la posibilidad de que esta primera reunión se dé aquí, en la secretaría, en compañía de muchos compañeros municipales que se conozco hace tiempo y a mí nosotros, que integran parte del equipo que Diego armó a llegar a la gestión y con los cuales tengo particular afecto también. Así que bueno, nada más, simplemente eso. Nos han recibido muy bien porque a la charla viene acompañada por algún servicio de LAN, lo cual va a tener que redoblar a aquellos que funcionan en mi equipo, redoblar esfuerzos para que cuando nos toque invitar a los compañeros y amigos de espacio público, estemos a la altura de las circunstancias. Así que Alberto, te vas a tener que poner el delantar. Vamos a intentarlo por lo menos, esperemos lograrlo. Exacto. A mí me gustaría fundamentalmente para que todos conozcamos la tarea que cada uno desempeñamos, si bien hay algunos funcionarios de mi equipo que están aquí presentes, a los cuales conocen, Diego y sus integrantes de equipo, que conozcan el nombre y apellido y la función que cada uno de nosotros desempeñamos. Así que arrancamos con Luisito, cada uno, cada uno, sí. ¿Yo hablo entonces? Sí, te presentás. ¡Gracias! ¡Gracias!